GT Arcade y GT Arcade Creator Team Muchas gracias a los miembros Leyenda Nominación por su constante apoyo Si tú también quieres volverte miembro, hace clic en el botón unirte al lado del botón suscribirte De antemano, te lo agradezco muchísimo Amigos de la Nominación, ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video en su canal de Sensei Yakutsu Novidor On Y como todos los meses, vamos a hablar de las 5 renacidas que debes tener sí o sí en este mes de julio Para enfrentar el meta que hay actualmente No tomando en cuenta la renacida de Kanon de Géminis Porque aún está bastante reciente y aún por la novedad todo el mundo la está ocupando Todo el mundo está muy emocionado con ella Pero lo mismo pasó con Leo Divino al principio y después fue quedando en el olvido Y al final, bueno, ya poca gente la está ocupando Entonces voy a dejar de lado la renacida de Kanon de Géminis Que por ahora nos está gustando bastante como se mueve Pero hay otras renacidas que se han mantenido en el tiempo Otros han entrado en la pelea Pero vamos a partir con el número 1 Que es una unidad clase, me refiero a Ichi de Hydra La unidad que acelera a los aliados para poder hacer acciones inmediatamente En este meta actual se está ocupando mucho el intercambio de velocidad Gracias a Defteros de Géminis Entonces, cuando tienes tus alineaciones de aceleración de velocidad Tienes que tener un soporte, un plan B En el caso que te baneen a Defteros Pero quieras jugar con un equipo similar Y para eso está Ichi de Hydra ¿Por qué te conviene renacer a Ichi de Hydra? Bueno, en primer lugar es una unidad clase A Así que no es tan difícil encontrar sus piezas En segundo lugar, como dije En este meta de velocidad Donde se ocupan los equipos que se intercambian velocidad Para poder hacer cosas interesantes Intercambiar velocidad con Hypnos, con el Toro Divino Si te banían a Defteros Tienes a Ichi renacido para poder funcionar Ahora, tú dirías, bueno, ocupo al Ichi normal y no necesito renacerlo, ¿no? No, porque su renacida te agrega 50 puntos de velocidad extra a la unidad objetivo Como sabemos, Ichi con su habilidad dobla la velocidad de tu aliado al cual le aplicas esa habilidad Sin embargo, puede que el doble de esa velocidad no sea suficiente Por si tu unidad a la cual haces objetivo Tenga no la velocidad suficiente para ser la unidad inmediata que toque para generar acción, etc Entonces, esos 50 puntos de velocidad extra que Ichi le da a tu aliado Aparte de doblarle la velocidad Pueden servirte muchísimo para lograr tu objetivo Y además de eso, dentro de su renacida, de su pieza renacida, Ichi gana en 2 piezas Más 6 puntos de velocidad Otorgándole 12 puntos extra de velocidad Y con eso asegurarte que va a ser la unidad que va a partir el combate Y no te encuentres con una sorpresa que el enemigo tenga alguna otra unidad más rápida No sé, una Atena o algo así Entonces, mejor darle toda la velocidad posible a Ichi Pero así como estamos en un meta rápido de velocidad Eso no significa que nos estén ocupando un equipo de protección más lento, más meticuloso Y para eso, Shun del Inframundo con su renacida es una alternativa increíble ¿Por qué debes reparar la armadura de Shun del Inframundo? Primero, la curación de Shun pasiva que tienen todos los objetivos cuando no se han movido todavía Se incrementa considerablemente, haciendo que puedas curar aún más Y con eso, tus aliados aguanten todavía más Y también, mientras más curación haya, más rápido puedes salir de la anticuración de Orfeo de Lyra Además de eso, cuando los aliados ya se movieron Y ya no quedan bajo el efecto de curación de Hashun Con su renacida quedan con otra protección Un pequeño escudo que sirve para mitigar algo de daño Lo cual siempre es bien recibido A menos que te enfrentes a Papillon Pero esas situaciones son poco probables Es una minoría, la verdad Pero además de eso, la renacida de Hashun hace que cuando ataquen a un aliado Exista una probabilidad de eliminar una capa de debuff o efectos negativos De que tenga alguno de tus aliados Lo cual es genial porque anula a unidades como Shaka de Virgo Anula a unidades, por ejemplo, que ponen contadores de copos de nieve Ya que van eliminando capas de a poquito Y eso te ayuda para tener más supervivencia Puedes eliminar capas de sangrado Aunque sea una capa Bajar de 5 contadores a 4 contadores ya es mucha diferencia Por la cantidad de vida que pierde un enemigo Así que la renacida de Shun del inframundo es bastante buena para sobrevivir También como hablamos de renacidas que han estado ya en el ruedo durante muchos meses También llegan nuevos desafíos Y una de las renacidas que tiene nuevos desafíos es la renacida de Farao de Esfinge Es una renacida que muchos no le tenían mucha fe al principio Yo me incluyo Pero al final terminó siendo una renacida muy entretenida ¿Por qué debes tener la renacida de Farao de Esfinge? En primer lugar, si tienes al resto de unidades del equipo musical completos O al menos a Orfeo de Lira y a Pandora Sentada o Sorrento La renacida de Farao revive totalmente al llamado equipo musical ¿Por qué? Porque la renacida de Farao invoca un perro, un perrito Que es una unidad aparte que puede tanquear parte del daño al equipo musical Y más encima, cada vez que un miembro del equipo musical se mueva El perro va a atacar a 3 unidades al azar Dejándoles marcas de quemadura Eso sumado a las mejoras de las otras habilidades que Farao recibió Puede detonar marcas de quemadura sobre los enemigos Haciendo mucho, mucho daño Es como el equipo sangrado pero aquí el equipo arder Puede no parecerlo pero cuando tienes un equipo musical de 3 unidades Por ejemplo, y el perro empieza a tirar quemaduras, marcas de quemadura, hacer daño, etc. El daño que se va acumulando por la quemadura y por el mismo daño del perro es bastante Pudiendo controlar la partida en primer lugar Ya por los efectos también aleatorios del equipo musical De la discordia, la sincronía, etc. Pero además de eso poder detonar quemadura y hacer mucho daño al enemigo Otro también que revivió junto con Farao de Esfinge Trayendo de vuelta al equipo musical Pero no solamente por eso sino por otras configuraciones que han salido Es Orfeo de Lira Una renacida que el último mes no se ocupó tanto Pero ahora como dije con la llegada de Farao ha aumentado mucho Y coincidentemente con la llegada de Sasha también Ha empezado a resurgir el buen Orfeo de Lira Bueno, Orfeo de Lira como sabemos cuando tiene su armadura renacida, reparada Como quieran decirle Activa su habilidad serenata eterna inmediatamente al comenzar el combate Eso que significa que los enemigos cuando se muevan van a recibir daño pasivo por parte de Orfeo Pero no solamente eso Aparte de activar la serenata eterna Todos los enemigos van a partir con su marca de anticuración inmediatamente Lo que significa que al menos durante el primer turno ningún enemigo va a poder curarse Así que si tienes un equipo de daño explosivo Puedes fácilmente matar a una unidad clave del rival Sin poder que el enemigo se pueda curar de ninguna manera Ni con Saorikido, ni con Hashun Imagínate, ocupas el equipo de aceleración Acelerando para el toro sacar el alma de un enemigo Y el enemigo no puede hacer nada para curar Porque tienes a Orfeo ahí que va a evitar la anticuración También en el nuevo equipo de Pandora Comandante El que ocupa a Sasha Orfeo también se ha visto muy beneficiado Ya que Sasha al tener activado su campo Si le pegan a Orfeo Orfeo va a contraatacar con su ataque básico Y si tienes el ataque básico subido en un nivel interesante Puede volver a reactivar la marca de anticuración sobre ese enemigo específico Por ende, aparte del daño pasivo La anticuración de Orfeo Renacido es muy muy molesta Pero si hablamos de cosas molestas Tenemos aquí al rey de las renacidas La unidad omnipotente La unidad que puede con todo Que es counter de todo Me refiero al dios de las pesadillas Hypnos Esta renacida es posiblemente una de las mejores que tiene el juego actualmente Si no es que la mejor Y vuelve a Hypnos una de las unidades más meta del mundo Meta, meta, bien meta Todo meta ¿Y por qué debes reparar su armadura? Como dije Hypnos es counter de virtualmente todo lo existente ¿Por qué? Porque al momento de ocupar su habilidad en la pesadilla eterna La unidad que marcas al principio Inmediatamente pasa a estar dentro del efecto pesadilla Algo que no ocurría cuando no estaba renacido Y lo que significa que anula todo su daño pasivo O efectos pasivos inmediatamente Orfeo ya no puede tocar su arpa Shiryu no puede hacer los counters Entre otras cosas Entonces Es una unidad muy muy útil eso De hecho También es counter de el futuro Oneiros Que se viene próximamente Esa unidad tan hypeada que Tenemos todos aquí en la comunidad de Sensei Akots Además de eso Cada turno que va pasando Hypnos va poniendo un contador al azar de pesadillas sobre un aliado Aparte de los contadores que el mismo puede poner durante su turno Y eso te da más chance de llenar el campo de los enemigos con contadores de pesadilla Y eso es muy malo para los enemigos Porque las unidades que están en contador de Bajo el efecto de pesadilla Perdón Quedan con confusión Por ende No pueden atacar al objetivo que quieren atacar Y van a atacar a un objetivo al azar Eso es terrible para unidades como Alon Que cuando quedan bajo pesadilla No le puede tirar el espadazo a la unidad que quiere Y termina atacando a una unidad al azar Ese efecto es extremadamente molesto No saben lo molesto que es Ese efecto especialmente con unidades de daño De daño No daño de área Sino daño a una sola unidad Como el mismo Alon Suikyo de copa Etcétera Y además de eso Va turno a turno Protegiendo a las unidades que tienen menos vida aliadas Con resistencia de daño físico y daño cósmico La renacida de himnos es súper completa Y posiblemente una de las mejores que hay en el juego actualmente Bueno hasta que veamos que van a hacer con la renacida de Ofiuco En el aniversario chino Obviamente hay renacidas que son muy buenas Como la de Afrodita de Pisces O la de la misma Atena Solamente podía escoger 5 Y tomando en cuenta el meta actual Elegí estas 5 renacidas Pero deteniéndome un poco en la renacida de Atena Esta unidad todavía puede aguantar Incluso sin su renacida Sigue siendo muy buena Aún sin su renacida Pero asegúrate de por lo menos tener Estas dos piezas La falda de Atena Y las alas de Atena Al menos estas dos piezas reparadas Para obtener esos 110 puntos de velocidad El gran pro que tiene la renacida de Atena Son esos 110 puntos de velocidad Lo que vuelve en Atena Una unidad rapidísima Una unidad que posiblemente siempre va a partir el combate A menos que haya un Ichi en el campo rival Entonces al menos si no tienes renacida de Atena Asegúrate de tener esas dos piezas despertadas Para aprovechar esos 110 puntos de velocidad Y bueno muchachos Ese fue mis 5 renacidas del mes de julio Que debes tener ¿Cuáles son tus renacidas favoritas? ¿Cuál renacida ha cambiado tu vida? ¿Como jugador de 6 Seiya Cods? Escríbelo en la cajita de los comentarios Y antes de terminar Quiero mandarle un gran saludo A los miembros Estratega y Cabecilla Novination por su constante apoyo Si tú también quieres volverte miembro Hace clic en el botón unirte Al lado del botón suscribirte De antemano te lo agradecería de manera infinita Final del video amigos Espero lo hayan disfrutado Deja like, suscríbete Cuídense Nos vemos en la próxima Novidor Off